En esta ocasión vengo a realizar la comparativa del Xiaomi Mi 9T vs el Poco X3 que a pesar de que el Mi 9T ya tiene un año de haber salido bastante tiempo a diferencia del Poco X3 que muy recientemente fue presentado son muy similares estos dos celulares La principal y más notoria diferencia entre estos dos vendrá siendo en su pantalla principalmente que el Poco X3 tiene un panel IPS a 120 Hz versus la pantalla del Mi 9T de AMOLED a 60 Hz De ahí en fuera hay otras diferencias un poco más a favor del Poco X3 como viene siendo en potencia, quizás en batería, un poco tanto en conectividad pero en cámaras ahí se encuentran los dos más o menos en el mismo nivel Ya en cuestión de diseño podría ser a más de gustos personales, de tamaño y todo porque son tamaños muy distintos El Mi 9T tiene un tamaño de 6,4 pulgadas y el Poco X3 tiene un tamaño de 6,7 pulgadas pero la verdad yo miré un tanto más por el Poco X3 no se siente tan premium como el Mi 9T pero lleva unas grandes ventajas que para muchos nos beneficiarán bastante principalmente el infrarrojo puede expandir su memoria por medio de memoria SD y la facilidad para conseguir las dos versiones la de 64, la de 128 cosa de que el Mi 9T últimamente está bastante difícil pero aún así considero que el Poco X3 se encuentra un poco por encima no son grandes las diferencias pero considero que se encuentra un tanto por encima del Mi 9T así que iniciando principalmente en tema de diseño de ambos dispositivos que como ya lo decía se siente mucho más premium el Mi 9T principalmente por sus materiales porque por su parte trasera viene siendo cristal y aluminio por sus contornos como ya lo pueden ver además este acabado, esta textura que se mira bastante, bastante chingona cosa de que en el caso del Poco X3 pues no tiene una textura en sí sí tiene ese acabado de la parte central pero aún así no se siente tan acá el diseño no está tan llamativo sí, está llamativo este módulo de cámaras para unos está bien, para otros está muy feo al menos para mí me gustó más que nada porque es algo al menos para mí que destaca más porque pues al menos no hay de este tipo de módulos casi todos vienen siendo en línea o cuadrado y este, no sé, me gustó un poco más al menos por el módulo de cámaras pero sí, les digo que ya en cuestión de diseño y en cuestión de materiales está mucho mejor el Mi 9T ya en cuestión de los tamaños está mucho más grande bueno, no mucho pero sí, sí es una diferencia notable en tamaño como ahí lo pueden ver ese gran cacho que le saca el Poco X3 debido a que en el caso del Mi 9T trae una pantalla de 6,39 pulgadas y en el caso del Poco X3 una pantalla de 6,67 pulgadas entonces esa diferencia y de ahí sí se nota y también cabe destacar que en el caso del Poco X3 lleva una relación de aspectos de 20 novenos entonces esto también hace que sea más alargado el Poco X3 además ya en cuestión de pesos es notable esta diferencia que hay ya que en el caso del Poco X3 tiene un peso de 215 gramos versus los 191 gramos del Mi 9T además el grosor, ambos celulares son gruesos pero el Poco X3 es más grueso aún ya que lleva un grosor de 9,4 milímetros versus los 8,8 del Mi 9T además del grosor en general del celular como ahí pueden ver lo gran salido que está el módulo de cámaras del X3 es bastante, bastante pero también algo pues que está ventaja de ambos es que ambos ofrecen un case en su caja y ambos, bueno, más que nada en el Poco X3 protege muy bien su módulo de cámaras así que eso lo podemos dejar un tanto de lado pero pues sí, aquí ya en cuestión de tamaño y diseño esto ya dependerá más de gustos personales al menos a mí me gustó mucho más el Mi 9T en general, tanto como en tamaño y en diseño más que nada porque es más compacto es más accesible en cambio el Poco X3 sí se siente bastante grande y se siente este grosor además estos materiales que no te dan buena sensación en mano así que en este apartado al menos yo me decido por el Mi 9T pero les digo, esto ya será más de gustos así que ahora ya enseguida en el punto más interesante como viene siendo en sus pantallas de ambos dispositivos ya que iniciando con la pantalla del Mi 9T que trae una pantalla de 6,39 pulgadas con una tecnología AMOLED relación de aspectos 19,5 novenos y una resolución Full HD Plus cuenta con un brillo de hasta 600 nits y una protección de Corning Gorilla Glass 5 pero aquí lo más interesante del Mi 9T viene siendo que no lleva ni un tipo de perforación en su pantalla debido a este sistema retráctil y es de las cosas que más me gusta del Mi 9T en cambio para la pantalla del Poco X3 que lleva un tamaño de 6,67 pulgadas un panel IPS relación de aspectos de 20 novenos y una resolución Full HD Plus además de esto también cuenta con un brillo máximo de hasta 600 nits y además la protección Corning Gorilla Glass 5 pero aquí lo más interesante de este Poco X3 viene siendo su tasa de refresco ya que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz además una respuesta táctil de hasta 240 Hz y a diferencia del Mi 9T que no lleva ni un tipo de perforación este Poco X3 sí lleva una pequeña perforación en su parte central y es muy pequeña de hecho pasa desapercibido en algunas ocasiones pero aún así en algunas ocasiones como que sí te interrumpe un tanto además lo malo de estas pantallas IPS viene siendo el gran marco que deja en la parte de abajo no es grande pero sí se nota la diferencia entre el Mi 9T y el IPS de ese pequeño borde que aunque son tecnologías diferentes creeríamos de que la pantalla del AMOLED le ganaría sin duda la del Poco pero no como aquí lo pueden estar notando al menos para mí siento que en algunas ocasiones son mejores los colores del Poco X3 que los del Mi 9T y más que nada porque los del Mi 9T en algunas ocasiones como que tienden a ser los colores un tanto más amarillentos y para esto me aseguré de no tener activado el modo lectura y ambos los tenía en un modo saturado del color de pantalla para que así fuera lo más equitativamente y les digo la pantalla del Mi 9T en algunas ocasiones se miraba muy amarillenta y en otras ocasiones la gran mayoría de veces de hecho el Poco X3 me gustaron más sus colores pero pues esto también ya dependerá a qué tipo de colores te gusten más si los del Poco X3 o los del Mi 9T sinceramente yo en este apartado me quedo un tanto más por el Poco X3 más que nada porque en cuestión de calidad está muy bien en cuestión de los 120Hz se ve súper fluido es la gran ventaja de esta pantalla pero en el caso del Mi 9T no sé tiene algo que te hace sentir un tanto más de calidad en cambio la pantalla del Poco X3 no sé como que no te termina de convencer esa calidad sí es algo raro que les diga que me gusta más la calidad del Poco X3 pero no sé hay ahí una cierta no sé esa visión que te da no sé si es por el ángulo de visión que ofrece menos ángulo de visión el Poco X3 pero aún así yo me quedo con el Poco X3 pero aún así dudándole mucho a irme por el Mi 9T pero pues aquí ustedes podrán decidir cuál les gusta más en este apartado que ya va enseguida en uno de los temas también muy interesantes como viene siendo en su desbloqueo ambos traen unas tecnologías distintas ya que en el caso del Mi 9T es un desbloqueo en pantalla y en el caso del Poco X3 es un desbloqueo en su lateral así que aquí vamos a iniciar ahí están muy parejos ambos muy muy parejos vaya ahí wey pero pues sí en el caso del Poco X3 tiene menor margen de error que diferencia del Mi 9T estos lectores de huella en pantalla cabrón nada más que en algunas ocasiones llega a pasar eso que se desbloquea y no se prende la pantalla o sea es muy raro no es como que suele pasar mucho pero sí en algunas ocasiones sí pasa pero aquí vamos nuevamente y ambos están muy similares así que en este apartado no me podría decantar por uno pero bueno sí me decantaría más aquí más que nada por el Poco X3 porque estos lectores de huella una que son muy rápidos y muy eficientes además de esto ya hablando en cuestión del reconocimiento facial pues en el caso del Mi 9T es muy poco lo que lo utilizas no perdón en el Poco X3 porque en el Mi 9T sí se llega a utilizar más más que nada por este grande margen de error que ofrece el lector de huella de su pantalla pero por ejemplo aquí con el caso del Poco X3 a ver ahí como lo pueden ver es casi no instantáneo pero tampoco es como que se tarde mucho en algunas ocasiones sí se tarda un tanto pero en cambio está bien o sea es más rápido por lo menos que el del Mi 9T más que nada por el del Mi 9T por este sistema retráctil pero ambos dispositivos están muy bien en este apartado de seguridad pero sin duda me voy un tanto más por el Poco X3 más que nada porque es más instantáneo y ahora hablando en cuestión del audio de ambos dispositivos aquí los pondré con la misma canción en el Poco X3 y en el Poco X3 y en el Poco X3 y en el Poco X3 a pesar de que en el Poco X3 lleva un audio estéreo casi lo sentí con más potencia del Mi 9T no sé y ustedes cómo lo habrán notado pero sentí como que hasta con mejor calidad el audio del Mi 9T ustedes podrán tomar su decisión yo no me decantaré por uno o por otro pero al menos yo noté más potencia en el caso del Mi 9T así que yo era enseguida en el tema del hardware de ambos dispositivos que a pesar de que traen distintos procesadores son mínimas las diferencias ya que en el caso del Mi 9T lleva el procesador 730 el normal en cambio en el Poco X3 lleva el 732G pero aquí los dos traen la misma cual comadreno la 618 a pesar de que el Mi 9T ya tiene un año de haber salido lleva la 618 igual que el Poco X3 ya en cuestión de memoria RAM de memoria de escritura llevan la misma DDR4 y memoria UFS 2.1 nada más que aquí una gran diferencia es de que el Poco X3 te permite expandir su memoria por medio de memoria SD cosa de que el Mi 9T no te lo permite además el Poco X3 te da un mejor puntaje en Antutu sí, yo sé que a algunas personas no les interesa tanto esto del todo pero habrá algunas personas que sí que el rendimiento del Poco X3 ronda entre los 270.000 y 290.000 puntos y en el Mi 9T ronda entre 250.000 y 260.000 pero esta mínima diferencia en puntaje en el día a día ni en los juegos lo vas a notar es una mínima diferencia ambos celulares corren todos los juegos a la misma calidad solo que con la diferencia de que el Poco X3 algunos juegos los correrán a unas gráficas un poco más arriba solamente los juegos que sean compatibles obviamente quizás habrá algunos juegos que el Mi 9T solamente los corra a 60 Hz y el Poco X3 no lo sé algunos 90 Hz entonces es ahí una diferencia a favor del Poco porque pues a pesar de que es mínima la diferencia en pocas palabras gana el Poco X3 que además de esto el Poco X3 lleva un sistema de refrigeración pero este sistema no vale ni pa' pura madre hice la prueba de rendimiento en el Poco X3 y se llegó a calentar hasta los 44 grados también tengo la prueba de rendimiento del Mi 9T aquí se las dejaré por si quieren saber más a detalle de esto del rendimiento de ambos dispositivos pero pues les digo aquí en este apartado a pesar de que es mínima la diferencia sin duda gana el Poco X3 ya hablando en cuestión de software pues ambos dispositivos llevan el mismo sistema operativo obviamente en el caso del Mi 9T lleva la versión de MIUI 12.0.3 con versión Android 10 y acá en el Poco X3 lleva 12.0.2 con versión de Android 10 de hecho es una versión un poco más abajo la del Poco X3 que tantos diferencias podrán notar pero también cabe destacar que en esta ocasión yo tengo la versión de 6.64 en el Mi 9T y en el caso del Poco X3 la versión de 128.6 de hecho es la versión tope en el caso del Poco X3 hay otra versión de 6.64 y en el caso del Mi 9T hay una de 6.64 que es la que tengo y otra de 6.128 que pues aquí en cuestión de software pues no voy a hablar tanto porque les digo ambas capas van igual están iguales nada más que pues si ahorita a fecha que grabo este video que viene siendo en octubre el Poco X3 aún le falta un tanto más de optimización pero más que nada porque apenas tiene un mes de haber salido en cambio el Mi 9T pues ya está muy bien optimizado pero pues ya tiene un año de haber salido pero este detalle del Poco X3 pues poco a poco lo irán resolviendo por medio de actualizaciones y todo esto que llora enseguida en el tema de la batería de ambos dispositivos que a pesar de que el Mi 9T trae una batería de 4000 mAh muestran muy buen rendimiento tan bueno que compite con el rendimiento del Poco X3 ya que lleva una batería de 5160 mAh del X3 versus los 4000 mAh del Mi 9T solo en el apartado que si gana el Poco X3 sin duda viene siendo en su carga rápida ya que ofrece una carga rápida de hasta 33W versus los 18W del Mi 9T pero les digo ya en cuestión de rendimiento están muy parejos más que nada principalmente porque el Poco X3 gasta mucha batería principalmente por su pantalla porque obviamente una pantalla IPS gasta más batería que una AMOLED además de que es más grande además de su tasa de refresco de 120 Hz además la respuesta táctil de 240 Hz entonces todo esto va disminuyendo un tanto más su batería además de que la pantalla del Poco X3 hace de que todo el tiempo lo traigas a un mayor brillo que lo traigas casi al brillo máximo porque como tiene una intensidad de brillo muy baja les digo esto hace que todo el día lo traigas con brillo al máximo casi en el caso del Mi 9T no con un brillo a la mitad y vas bien entonces esto hace que el Poco X3 no tenga tan buen rendimiento para esta gran batería pero es un buen rendimiento en general ya que ambos rondan sobre un rendimiento de 9 horas habrá algunos días que te lleguen a dar 10 11 o incluso 12 horas pero serán días contados un promedio de su tiempo de batería rondará sobre las 9 horas pero pues sí sin duda el Poco X3 es mucho más probable que te dé un mejor rendimiento que el Mi 9T así que en este apartado también me iré por el Poco X3 así que ahora enseguida por último en el tema de las cámaras de ambos dispositivos en este apartado les digo que es donde siento que están muy parejos en el caso en el caso del Poco X3 lleva 4 cámaras por su parte posterior versus los 3 sensores que lleva solamente el Mi 9T por su parte posterior que con esto no quiere decir que el X3 sea mejor solamente por llevar más cámaras no para nada también cabe destacar de que el sensor principal del X3 tiene más megapíxeles que el del Mi 9T ya que son 64 versus 48 y esto tampoco quiere decir que solo por ello sea mejor no para nada que pues iniciando con los sensores del Poco X3 que inicialmente lleva el principal de 64 megapíxeles el gran angular de 13 megapíxeles el de modo retrato de 2 megapíxeles y por último el macro de 2 megapíxeles enseguida con el Mi 9T con su configuración principal de 48 megapíxeles el teleobjetivo de 8 megapíxeles y el gran angular de 13 megapíxeles ya por su parte frontal en el caso del Mi 9T lleva su sensor de 20 megapíxeles versus el de 20 megapíxeles del Poco X3 también y en cuestión de calidad de video ambos pueden grabar hasta 4K a 30 fps aquí en este apartado no notarán diferencia nada más un modo que me llamó bastante la atención en el caso del Poco X3 es de que lleva un modo de que te permite grabar la parte posterior o sea grabar video con su cámara posteriores y a la misma vez grabar tu cámara frontal o sea estar grabando tu cara al mismo tiempo es una función que me pareció bastante llamativa no sé qué tan funcional puede llegar a ser en el día a día para algunas personas al menos para mí no fue útil pero al menos para mí me pareció muy llamativo aquí les estaré mostrando estas fotos estos videos y les digo que me cuesta mucho decidirme por uno porque es una calidad muy similar quizás si es que hay alguna diferencia es una mínima y al menos yo no logro decidirme por uno de estos dos pero pues este punto final se los dejaré a ustedes a ver qué calidad les parece mejor si la del Poco X3 o las cámaras del Mi 9T porque ambos se comportan muy bien tanto como en el día a día y pues ambos se comportan igual de mal en la noche pero pues es lo que se espera de un gama media así que ahora ya por último en realidad ¿cuál les recomiendo más? como tal lo pudieron ver considero que el Poco BX3 es mejor pero casi por una mínima les digo no hay gran diferencia porque sí casi en la gran mayoría de apartados gana el Poco X3 pero no no son grandes las diferencias son diferencias mínimas que no sé estamos hablando de que si no sé en el punto de la pantalla el Poco X3 gana por un 8 el Mi 9T se queda con un 7.5 7.8 entonces son mínimas las diferencias pero aún así considero que el Poco X3 es mejor además de lo que ya les hablaba desde un inicio es mucho más fácil conseguir el Poco X3 quizás ahorita no del todo porque aún falta que llegue un poco más a nuestros países al menos a México ya llegó pero en algún que otro país aún no llegue pero a diferencia del Mi 9T de que por el momento es muy difícil conseguir el Mi 9T supuestamente que lo dejaron de fabricar no se sabe oficialmente pero simplemente el Mi 9T es muy difícil conseguirlo la única forma de un poco más conseguirlo viene siendo usado porque nuevo están muy caros o simplemente está la versión de 64.6 y yo les recomiendo mucho más la de 128.6 y pues ya en cuestión de precios al menos yo el Poco X3 la versión de 128.6 de RAM la compré por 7000 pesos 7000 330 dólares 280 euros y de hecho es también lo que ronda esta versión del Mi 9T si esta versión de 64.6 ronda más o menos este precio así que por este precio similar o sea por el mismo precio yo me voy más por el Poco X3 pero pues ya a ustedes les digo dependerá de muchos factores que tan buena les pareció en cámaras que en la pantalla que en el audio que en el diseño esto ya dependerá de cada uno pues en dado caso no sé el que encuentre en el Mi 9T por 6000 pesos yo les recomiendo más que se vayan por el Mi 9T más que nada porque es más barato pero pues sí también sería otro factor muy interesante de que te vayas por el que encuentres más barato porque en realidad como que vale quizás la pena pagar ese extra por el Poco X3 pero no lo notarás el todo así que pues ya espero les haya gustado este video les haya sido su agrado más que nada ya saben cualquier duda háganmelo saber en los comentarios o si gustan manden un mensaje a mi Instagram con mucho gusto les respondo y hasta luego no lo notarás no lo notarás y así Gracias.